Jorge, igual la misma pregunta, porque es interesantísimo que desde diferentes posiciones veamos este análisis, esta perspectiva. ¿Tú cómo la ves? Este cierre de campaña, hacia dónde vamos, ya Rafael nos dio un poco la visión. Me quedaría un poco con lo último que dijiste, Rafael, que inmediatamente pensé en una especie de efecto cucaracha, y que no es nuevo porque en épocas de transición y cuando se desmorona un sistema, es un proceso que ya hemos visto antes, gente del PRI de derecha que se pasa al PAN, gente del PRI, como en el caso de Cuauhtémoc Cárdenas y Figenia Martínez, el mismo Andrés Manuel López Obrador, Porfirio Muñoz Ledo, se salen del PRI, se forma, digamos, el PRD. En estos días hemos visto gente de Morena que se pasa al PAN, Lili Tellez, y viceversa, Eruviel no se está pasando a Morena, no, se está pasando al Partido Verde. Y efectivamente, Rafael señala, toda esta serie de reacomodos, pues tienen que ver también con la probable extinción ya del PRI. Yo sí veo la extinción del PRD, que no logren el registro. En Coahuila ya ni los pelaron ni los incluyeron en el reparto del botín. Jorge, ¿cómo ves tú las cosas desde Polemón, desde Guadalajara? Bueno, pues yo he encantado de escuchar aquí a Rafael acerca de sus apreciaciones de lo que ha sucedido en estos cierres de campaña. Coincido que me parece que es muy complicado que Xochitl Galvez levante en el proceso, en los meses que faltan para las elecciones. Hay una ventaja muy clara de Claudia Sheinbaum en cuanto a la elección presidencial, pero sí me parece que hicieron una estrategia y esa estrategia va a estar llena, coincido con Rafael, llena de guerra sucia. Si nosotros notamos cómo venía la campaña, que había la campaña de Xochitl, la precampaña de Xochitl, que venían muchos errores, que venían muchas carencias, que venían muchas ineficacias. A partir del cierre de campaña que hicieron en la Arena México, que además es propiedad de Ricardo Salinas Pliego y Ricardo Salinas Pliego también ya se está abriendo como un actor en contra de la cuarta transformación. Pues hubo una andanada mediática muy bien coordinada, porque después de eso empezaron a comentar de que el discurso de ella había sido, sí, no? Como el de uno de Martin Luther King y que había sido había un cambio radical. Incluso se desdijo, por ejemplo, una escritora, está Guadalupe Loaesa, que había dicho que ya no servía, que estaba desilusionada. Y dos semanas después, pues dijo que ya Xochitl había revivido y prácticamente en todas las columnas, en todas las mesas de análisis de los medios de la televisión y de la radio están empujando a Xochitl Garves. Y está nuevamente como inflándola, como lo hicieron hace unos meses cuando ganó, entre comillas, la candidatura presidencial o la precandidatura presidencial del PRIAN. Entonces, sí me parece que va a haber esta 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 guerra. Y eso lo vimos muy claro cuando en este accidente que hubo en en la zona de observatorio en la Ciudad de México con cuando cayó la la dovela, no? Es decir, cómo aprovechaban esta tragedia, cómo fue, por ejemplo, la alcaldesa Alía Limón y fue Santiago Taboada a buscar, aprovechar esa cualquier, digamos, cuestión. Y entonces ir en contra de Claudia Sheinbar y en contra del presidente López Obrador. Hay un tuit de Max Cortázar, que además es el coordinador de comunicación de Xochitl Garves y fue un personaje muy cercano a Felipe Calderón. Pues como dijo que se les está cayendo el país, ya se les cayó el metro, ahora se les cayó el tren interurbano y esa va a ser la lógica. Y se me asemeja un poco al proceso electoral del 2005-2006, cuando Calderón, al principio, él sacó su lema de las manos limpias y creo que el presidente del empleo no funcionaba. Entonces fue a partir de una reestructuración de su campaña y de sus discursos que empezaron a ser un discurso realmente de odio y un discurso. Ellos lo llamaban una campaña de contraste, pero pues era el odio completo, era decir que Andrés Manuel era un peligro para México. Eso fue en el 2006. Las condiciones estructurales, contextuales, mediáticas son muy distintas, pero me parece que van a recurrir a esa estrategia de tratar de hacer a Xochitl Galvez mucho más agresiva. Lo que mencionaba, que retaba a Claudia Sheinbaum a unos debates y que mañana quiero el debate y no sé cuántas cosas, esa es parte de lo que me parece que están reestructurando. Eso no me parece que les va a alcanzar, ni siquiera para competir con Claudia Sheinbaum en una elección, pero sí puede tener impacto en lo que es uno de los objetivos de la Cuarta Transformación y que es el famoso, lo que se denomina el Plan C. Porque creo que este proceso electoral en la parte de la presidencia está más o menos resuelto, pero en la conquista del Congreso para lograr las reformas. Y ahí es donde hay un punto que me parece que es muy importante y es la parte que está haciendo López Obrador, porque al presentar en febrero un conjunto de reformas constitucionales está proporcionando como los vasos o como las la propuesta de continuidad de la Cuarta Transformación con las reformas que se precisan. Entonces ahí hay, y eso creo que es algo que tendría que unir muchísimo a quienes están o quienes simpatizan con la Cuarta Transformación y que es este proyecto. Y por el otro lado, y esa es una de las cuestiones que creo que sí es importante señalar, no hay un proyecto más allá del retorno a antes de Andrés Manuel López Obrador. No hay una propuesta acerca de qué es lo que se lo que se buscaría hacer, no hay ni siquiera no se han pensado en replantearse ellos mismos como partidos políticos o como propuesta de proyecto de nación que en algún momento tenían. No han planteado absolutamente nada y sola se han enfocado en decir que van a regresar a un proceso anterior a López Obrador. Entonces ahí ellos tienen esa parte y tienen ese problema porque las campañas negativas pues son te vas a quedar sin casa, se va a caer la economía, te vas a quedar sin empleo, va a haber inflación. Andrés Manuel o la Cuarta Transformación significa autoritarismo, significa dictadura y todas esas cuestiones pues se vieron que no han sucedido, que no sucedieron con el gobierno de López Obrador y que pues no sucederían con un gobierno de continuidad. Entonces ahí sí tienen un grave problema los de la oposición pues para encontrar una fórmula que pueda ser efectiva. Entonces la batalla me parece que está en el Congreso en lograr el mayor número de diputaciones, de senadurías junto con los aliados que son necesarios para que se logre la mayoría calificada. Y también en los espacios de gobierno local, tanto las gubernaturas como las cientos de alcaldías que se van a jugar en este proceso electoral. Y además el 2024 creo que coincide mucho con lo que mencionaban, significa un cambio radical al sistema. Es decir, el PRI está completamente desfondado, todos los liderazgos que en algún momento o ya se fueron a otro partido o simplemente están muy desgastados. Entonces creo que en el 2024 estamos viendo desde antes el nacimiento de otra fórmula partidista y de otra fórmula que cambia radicalmente el sistema de partidos. Y me parece que eso es parte de este proceso que ha llamado Andrés Manuel López Obrador, que es la cuarta transformación. No solamente es un movimiento político, sino que es un movimiento que cambia radicalmente estructuras económicas, sociales y también políticas. Entonces sí me parece que ha sido una de las apuestas incluso del propio presidente, pues desestructurar completamente a los partidos de oposición, al PRI exhibiéndolos como los hace con el PAN, el PRD pues prácticamente es inexistente. Y me parece que a partir del 2018, y es muy importante el resultado que se tenga, pues va a haber un cambio radical en cuanto a esta estructura. El PRI me parece que va en un proceso de extinción, el PAN muy, muy, muy desvencijado en todos los sentidos. Y bueno, pues entonces van a tener que emerger otro tipo de apuestas políticas. Y creo que ese es parte del proceso histórico de la cuarta transformación. Muy interesante, Jorge.